Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos. Arrancamos este miércoles, son las 6 con 3 minutos. La temperatura al momento sigue manteniéndose en 25 grados. El cielo medio nublado, la condición de probabilidad de lluvia aparece durante la tarde. No durante toda la tarde, en un lapso de 2 a 3 horas tenemos este 20% de probabilidad de precipitación que ya sabemos que conforme vayan avanzando las horas puede disminuir la probabilidad. El cielo se queda medio nublado, eso sí, toda la jornada. La temperatura máxima llegando a los 34 grados por la tarde y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 28 grados. Siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Se queda el cielo medio nublado, incluso aumenta la probabilidad de lluvia para el viernes con un 38-40% el pronóstico. Las temperaturas se quedan estables en 34 grados, los valores máximos y las mínimas en 24 grados. Ambiente bochornoso, caluroso el que estaremos viviendo este resto de semana. Incluso para inicios de las siguientes semanas, espero arrancarla de igual manera. Mínima en promedio de 24, máxima en promedio de 34 grados. Esta es la información que le tengo al momento, pero ya sabe que en media hora vuelvo con el reporte completo, así que no le cambié. Continuamos. Gracias José Luis, Cintia, esta mañana despertamos con buena calidad del aire en todo el área metropolitana de Monterrey. Es la buena noticia, tendremos un cielo medio nublado, las temperaturas al momento van desde los 22 hasta los 24 grados en promedio. La temperatura máxima hoy nuevamente asciende hasta los 34 grados. Recuerde, esta jornada bochornosa vuelve a dominar este día miércoles porque tendremos condiciones de nubosidad, presencia, de humedad, pero las temperaturas continúan elevándose. Durante la noche el termómetro mantendrá un valor de 28 grados. A prepararnos con esta jornada. 6 de la mañana con 29 minutos muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de miércoles. Gracias por despertar con nosotros. Vamos conociendo justamente todas las condiciones, cómo estará comportándose la temperatura, la condición de cielo, también si hay pronóstico de lluvia o no. Y es que tenemos mucha humedad en el ambiente y aparece ligero porcentaje de probabilidad de lluvia que muchas veces no se hace presente, pero sí nos indica que esta humedad más las temperaturas elevadas pues provocará que tengamos un ambiente bochornoso, un día bochornoso y justamente es el caso del día de hoy miércoles. Estamos con este 20% de probabilidad de lluvia entre las 1 y las 3 de la tarde aproximadamente es cuando aparece esta condición. La temperatura máxima llega a los 34, despertamos con 25 grados y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 28 grados. Todavía por la noche, una noche cálida a considerarlo. Vámonos con la calidad del aire y las temperaturas. Muy tempranito le platicaba que teníamos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. La estación de monitoreo en García no está funcionando, por eso la vemos en distinto color. Las temperaturas, cómo se comportan a esta hora. Vamos desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados. Y seguimos con el reporte extendido. Queremos saber lo que nos espera ya este fin de semana porque prácticamente ya mañana jueves arranca para muchos el fin de semana. Tendremos temperaturas muy similares, como podemos ver durante estos próximos 5 días. Las mínimas se quedarán en 24, las máximas en 34 y la condición de cielo será medio nublada. La diferencia es que para el viernes sí aparece ya un alto porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 40% de probabilidad. Así que durante la tarde de viernes muy probablemente se registre alguna lluvia en forma de chubasco. En la imagen de satélite estamos viendo muchas condiciones de inestabilidad, muchos sistemas, canales de baja presión, tres de ellos en el interior del país. El paso de la onda tropical número 16 avanzando por los estados del sur y sureste del territorio nacional. Se dirige hacia el occidente. Y una zona de inestabilidad sobre las aguas del Océano Pacífico que mantienen un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Todos estos sistemas en conjunto están permitiendo que el flujo de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe sea más abundante y llegue al interior de nuestro país. Es por ello que continúan las precipitaciones en los estados del noroeste, occidente, parte del centro, sur y sureste de la República Mexicana, el oriente también del territorio nacional. En lo que respecta al noreste es donde menos nubosidad aparece. En caso de reportarse precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, en el estado de Tamaulipas, será en forma de chubascos aislados. Esas lluvias que llegan fuerte y se quitan a los minutos. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas. El día de hoy mucho calor en el noreste mexicano. Nuevo Laredo llegaremos a 38 grados al igual que Miguel Alemán. Ojo a la sombra, la sensación térmica por supuesto que llega a los 40 grados, incluso puede sobrepasarlos. Monclova y Reynosa de igual manera, temperatura bastante elevada con 37 a la sombra. En Hermosillo, Sonora, seguimos con 38 grados a la sombra. Ciudad Juárez con 35. En Mazatlán siguen presentes las precipitaciones, cielo completamente cerrado, lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica. La Ciudad de México 12 con 23, una mañana sumamente agradable con solo 12 grados. Y ya la tarde se eleva a una temperatura todavía bastante agradable con 23 grados. En Guadalajara, Jalisco, los 26 grados. Y el interior de la península de Yucatán, desde muy temprano, la nubosidad presente. Aparece el pronóstico de lluvia por el paso de la onda tropical número 16 y el canal de baja presión que ya le platicaba. Y las temperaturas no aumentarán tanto. Llegaremos a valores de 33 y 34 grados Celsius. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 3 minutos. Es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. Una noche más sin dormir. Una noche más me quería Michelle. Y bueno, Sian se convirtió, se llevó. Estamos de 15 años. Y hoy puedo hacer lo que quiera. Y alguien aquí, en estas sillas, prometió que iba a ser mi chambelano. Yo nada más digo. ¿Puedo bailar? Yo nada más digo. La cumpleaños es lo que pida hoy. Lo que tú ordenes se va a hacer. Lo que ordeno y Mitch. Ok. Si no quieres trabajar, no trabajes. Ah, bueno. Si quieres que comamos, comemos. No, eso es ley. O sea, comer, postre. Y aquí nos tenemos que ir de fiesta porque, pues, ¿qué culpa tiene el miércoles? Claro. De no ser viernes. Claro. Muy bien. Te queremos mucho. Te queremos. Hasta pérdenos. Ay, gracias. Te llenas de energía con tu actitud. Con tu juventud. Con tu simpatía. Con tu juventud. La gente te quiere y siempre nos dice en la calle que eres muy espontánea. Y eso la gente lo valora mucho. Nosotros también. Y nosotros también. Te queremos mucho. Ay, los quiero mucho. Muchas gracias. En esos momentos cuando empiezas a llorar. No, la verdad es que ya saben que los amo, extraño muchísimo cuando no estoy aquí porque muchas veces en casita de pronto ven que desaparezco, yo siempre estoy buscando trabajo, señores. Entonces, pues, entre que estoy en Televisa México, entre que estoy aquí y no saben cómo se me hacen los días largos cuando no estoy. Por ejemplo, ayer llegué casi y no encontraba abuelo. Dije, no, me voy a ir temprano porque ya necesito regresar. Son mi alegría del día. Y había que celebrar aquí. Por supuesto. Dije, yo no me voy a quedar sin mi baile con mi chambelán y vengo a cobrar ese ticket, señores. Insisto. Muy bien. Así es. 25. Ay, pero hice corajes. Llegué y haciendo corajes yo. Con la casa de los famosos. Es que no hay castigos. ¿Qué tal? No hay castigos. La jefa anda muy, muy dócil. No, pero anda muy dócil con los de tierra. Con los de tierra. Pero bueno, son 25 días ya que llevan encerrados estos integrantes de la casa. Todo, toda la casa que están gritándole colágeno. Colágeno. Oye, es que... Oye, le pregunta a la Sabina si le gusta. Dice, es un niño guapo, es interesante, es bueno, es buen corazón. Ah, claro, de esa, nunca digas de esa agua, no beberé. Entonces, sí, se percibe la tensión bastante. Por eso le puse la vampira a Musier. Ay. Hasta que empiece a dar contenido, Sabina. Oye, de pronto una necesita un shot de colágeno, está bien. Y nadie, como si nadie ha muerto por un shot de colágeno. Dijo Marta Figueroa Noche, llegan las mujeres a cierta edad que buscamos jóvenes. Sobre dosis de colágeno no hay, yo nada más eso digo. Exactamente. Bueno, atentos. Bueno, Lices, para festejar a Mix y nosotros esta mañana, vamos si nos permite llamar, Cintia. Así es, continuamos. Sigue 51 minutos ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Esta mañana de miércoles despertamos con un cielo medio nublado. La temperatura marcando los 25 grados y hoy nuestra máxima se espera llegar a los 34. Recuerde que durante la noche vuelve a subir la temperatura. No se espera una noche fresca o agradable. Les espero una noche calurosa con 28 grados durante toda la jornada. El cielo que estará dominando será medio nublado. Ya aparece entre la 1 y las 3 de la tarde un 20% de probabilidad de precipitación. Es bajito, pero ahí lo tenemos. El jueves también misma situación, 24 con 34, 20% de probabilidad durante la tarde. Para el viernes aquí sí con seguridad nos llueve porque estamos hablando de un 40% de probabilidad de precipitación por la tarde. De sábado, domingo y lunes, cielos medio nublados. Las temperaturas se quedan estables en 34 grados y las mínimas en 24 grados al amanecer. Esto nos indica que tendremos un ambiente bochornoso. Y estás listo para el regreso a clases. Todo lo que necesitas para el próximo ciclo escolar lo vas a encontrar en Del Sol. Lápices, cuadernos, marcadores, plumas, calculadoras, mochilas. El mayor surtido y las mejores marcas están en Del Sol. No pierdas tiempo y dinero en otros lugares. Compra todo para la escuela al mejor precio en Del Sol. No olvides que con Del Sol puedes surtir toda tu lista escolar en tienda en delsol.com.mx y hasta por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Pide lo que necesitas y Del Sol te lo lleva hasta tu casa. Continuamos. Muy buenos días. Arrancando ya la segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de miércoles 14 de agosto. Vamos a conocer las condiciones. 25 grados es lo que nos marca el termómetro de momento. La temperatura máxima para hoy se estima llegue a los 34. Y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 28 grados. Durante toda la jornada el cielo permanecerá medio nublado. Hay que estar pendientes porque entre la 1 y las 3 de la tarde aparece ese 20% de probabilidad. De precipitación, mucha humedad en el ambiente nuevamente, tanto para hoy como para los próximos días. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes pintan muy similar. La única diferencia es que el viernes la condición de probabilidad de precipitación aparece un poquito más elevada. Ya estamos hablando de un 40% de probabilidad de precipitación para el día viernes. Así arrancaremos el fin de semana. Ya el sábado disminuye considerablemente el pronóstico de lluvia. El domingo aparece otra vez este 20%. Las temperaturas se quedan estables en 34 grados como máximas y las mínimas en promedio en 24 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento. En media hora vuelvo con el reporte completo. Así que no le cabe. Bonita mañana. 7 de la mañana con 32 minutos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno con todos los detalles para el transcurso de esta jornada. Despertamos con 25 grados aquí en el centro de la ciudad. La máxima para hoy llegará a los 34 y a las 9 de la noche. Todavía se mantendrá un ambiente caluroso con el termómetro rondando en los 28 grados. Como le mencionaba, el cielo permanece parcialmente nublado y esto da lugar a que aparezca entre la 1 y 3 de la tarde este 20% de probabilidad de precipitación. Que aunque es bajito, es importante que lo tomen cuenta para que no los vaya a tomar desprevenidos en caso de que llegue a reportarse alguna lluvia dispersa y ligera en el área metropolitana de Monterrey. Ahí tenemos ese 20%, nada más entre la 1 y las 3 de la tarde. Vámonos con la calidad del aire. Muy tempranito le platicaba que estábamos despertando esta mañana de miércoles con buena calidad del aire. Todavía continúa marcando esto el semáforo. El semáforo sigue en verde, a excepción de García, donde la estación de monitoreo no está funcionando. Las temperaturas agradables esta mañana de 22 a 24 grados. Aquí en el centro de la ciudad ya aumentó a 25 grados la temperatura. Y en los próximos días seguiremos con estos valores estables. 24 las mínimas, valores máximos estacionados en los 34. Y aparece el viernes un pronóstico de lluvia de un 40% en el transcurso de la tarde, únicamente el día viernes. En la imagen de satélite vemos mucha lluvia todavía presentándose en los estados del noreste, pero sobre todo en el occidente del territorio nacional. Estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán aparece alto el porcentaje de precipitación. Se extienden las lluvias para Zacatecas, Aguascalientes, también en el centro del país, en Morelos, en Tlaxcala, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Seguimos también con alto porcentaje de probabilidad de lluvia. Y es que además se le suma el paso de la onda tropical número 16 por el oriente y sureste del territorio nacional. Sigue avanzando hacia los estados del centro y occidente de la República, generando todavía que continúen las precipitaciones. Hoy tenemos lluvias también en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Chiapas y en Oaxaca. Y en lo que respecta a los estados del noreste del país, habrá condiciones de cielo despejadas a parcialmente nubladas, con muy bajo pronóstico de lluvia, así como ya lo veíamos por el transcurso de esta jornada. Hasta aquí con los detalles, continuamos con más. Así es, al regresar un tema muy fuerte. El mimoso Luis Antonio está más que divorciando el pastel. No, siempre hay que recibir en los cumpleaños trabajando para tener todo el año. Me gustó tu estrellita tan bonita por bien portada. Como siempre. Por ser buena conductora, buena amiga, buena hija. La mejor portada, dice Potri, yo no sé. Oye, pero te tengo que enseñar esto, no nada más trae estrellita en la cara, también es un guauta. Traigo dos. Oye, es que me adornó, me adornó. A mí tres estrellas. Vean nada más, la más aplicada de la escuela era Michelle. Bueno, no vean la nota porque la va a dar ahorita. Pero me adornó Potro y bueno, pues aquí hay una parte. Hoy teníamos mucho que no teníamos con estrellas. ¿Verdad? Es lo que le dije, mi hijo, ya por fin. De pronto también me dice la gente que si ya no me portaba bien. Yo siempre. Nada más que a veces la estrella es imaginaria, hoy aquí está. Con los ojos. Oye, bueno, y ahora sí vamos a pasar a los espectáculos, El Mimoso. Pero no es de burbujas, no. No. Luis Antonio López. El Mimoso está, ya divorciado 100%, no había hablado con la prensa, ayer se encontró con la prensa y está alejado del alcohol también. Habló. Yo nunca le corregue la pregunta. Si le hubieran dicho que el problema era económico, se hubieran evitado tanto circo, dijo. Pues sí. Así de fácil. Se defendió y así es. Oigan, bueno, un tema menos antes de pasar a seguir portándonos bien. En otro lado, la firma festejó 25 años de éxito y nada más, poquito. 25 nada más, chicos. Se van a, este... Profetas en su tierra. Claro. La firma. Que sigan muchos años más de éxito. Bueno, antes de ir a la pausa, nuestra querida Rosy Gaitán, un beso fuerte. Gracias, Rosy, siempre presente con nosotros, ahora festejando a Miss. La queremos mucho. En nuestros festejos, muchísimas gracias, Rosy, que siempre se toma el tiempo, es súper detallista y lo hace perfecto. Un besote, gracias. Vamos a la pausa, no tardamos, nos quedamos con esto. Adelante. Regresamos. Bueno, aplica la canción del señor Perales, y se marchó. Se nos fue el señor Maximiliano Mesa, ya. Ah, Maxi Mesa, no los tígeres. Pensé que estaba... Yo también. Bueno, ¿por qué? Cada quien, cada quien... No, no, no. Bueno, nos vamos de lleno también con el tema del Real Madrid. Hoy, Atalanta. Van por la Supercopa de Europa. Hoy se puede dar el debut de Kylian Mbappé, así es que los ojos del mundo, a la una de la tarde para ver al astro francés. Bueno, pues ahí queda. Hoy, una de la tarde, insistimos. Y hoy también, en unos minutos más, nueve de la mañana, Tiempo de México, once de la mañana, Tiempo de Williamsport, en Pensilvania. Arranca el sueño de estos pequeñitos de la Liga Matamoros, que estarán jugando el primer partido contra el representante del Caribe. Ocho de la mañana, con cinco minutos, arrancamos ya esta tercera hora de información. La temperatura en 25 grados. La máxima para hoy llega a solo 34. Y a las nueve de la noche, el termómetro rondará en los 28 grados. Recuerde que el día de hoy dominará un cielo medio nublado, humedad en el ambiente, una jornada bochornosa a la que nos espera próximos días. Misma situación, ambiente bochornoso, cielos nublados. Incluso el viernes, aparece el pronóstico de lluvia con un 40% en el transcurso de la tarde-noche, es cuando tenemos este 40% de probabilidad. Sábado y domingo, muy agradable. El lunes, también arrancaremos la semana con temperaturas muy similares, al igual que la condición de cielo, medio nublada, 24 horas mínimas y máximas de 34 grados. Esta es la información que le tengo al momento, pero más adelante, le tengo más detalles del pronóstico del tiempo, así que no le cambie. Continuamos. 8 de la mañana con 31 minutos, de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo en este espacio de las noticias, vámonos de lleno con las temperaturas, ya subió a 26 grados el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la máxima estará alcanzando los 34 y por la noche la temperatura rondará en los 28 grados. Cielo medio nublado, entre la 1 y las 3 de la tarde aparece alrededor de un 20% de probabilidad de precipitación, es bajito, pero ahí lo tenemos. Esto nos indica también que habrá mucha humedad en el ambiente y que tendremos una jornada bochornosa nuevamente. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes seguiremos con cielos medio nublados. Sigue vigente el pronóstico de precipitación en forma de chubascos aislados, sobre todo la tarde-noche de viernes, mañana jueves 20% la probabilidad y el domingo también aparece este 20%. Temperaturas mínimas en 24 grados. Rápidamente en la imagen de satélite le muestro las lluvias que se estarán registrando nuevamente el día de hoy en sectores del noroeste, occidente, parte del centro, sur y sureste del territorio nacional por varios factores, canales de baja presión, el paso de la onda tropical número 16 y una zona de inestabilidad con un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada sobre las aguas del Océano Pacífico que también favorece a que el ingreso de humedad del Pacífico sea más abundante hacia el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Esta es la información que le tengo al momento, pero vámonos justamente con estas imágenes en donde vamos a platicar sobre las lluvias que el presidente del territorio nacional también se sintió esta fuerte lluvia. Es la información que le tengo al momento, pero seguimos con más, no le cambie. Estamos ganadores de esta promoción de Ale Trix. Andale. Mucha gente participó, mucha gente quiere estar en este festival de reggaetón. Por supuesto. Al centraro, por favor. Al centraro, por favor. No, no. Sí. Muy bien. Así es. Oigan, ¿qué poema, qué obra de arte es cuando ves salir a alguien del Grupo Tierra en la Casa de los Famosos en México y se da cuenta que estaba en el team equivocado? Es correcto. Y peor aún para Potro, que Potro inició en mar. Entonces, él pensó que se había ido con los fuertes y ahora ya dice, yo no apoyo a nadie. Buenas tardes, pues muy contenta de estar aquí con ustedes ya. Espero me hayan traído comidita porque ya se hambre. Claro que sí. Tengo aquí desde las cuatro de la mañana. Estamos quedando mal, pero lo solucionamos en un rato. Bueno, no esperaba menos. Entonces, vamos a platicarles lo que nos espera para el transcurso de esta jornada. Rápidamente le cuento que seguimos con altos valores de temperatura para el día de hoy. La temperatura máxima se estima llega a los 34 grados. Vamos entre los 30 a 31 grados al momento. El cielo permanece medio nublado. Seguimos con esta humedad en el ambiente, lo que ocasiona que tengamos una jornada bochornosa. Hay un 20 por ciento, es muy bajito y lo tenemos entre la 1 y las 3 de la tarde. Este 20 por ciento de probabilidad de que lleguen a reportarse algunas lloviznas aisladas. A considerarlo, todavía a las 9 de la noche se ve el sol, se queda el calor con 28 grados. Los siguientes días, como pinta, ya casi fin de semana. Mañana jueves lo arrancamos con una mínima de 24, máxima de 34 en promedio. La temperatura tanto mínima como máxima se estará reportando para los próximos 5 días. 24 las mínimas, 34 las máximas. La única diferencia es que el día viernes aparece el pronóstico de lluvia por la tarde-noche. Estamos hablando ya de casi de un 40 por ciento de probabilidad de que lleguen a reportarse estas precipitaciones. Pero ya sabemos que conforme vayan avanzando las horas o los días de la semana, este porcentaje de probabilidad de lluvia puede aumentar o descender. Así que hay que estar pendientes de esta situación. Mientras tanto, nos quedamos con ambiente caluroso. Seguimos con más. Muy buenas tardes, seguimos con más detalles del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos este miércoles. Aquí en Monterrey al día tenemos la temperatura entre los 31 y 32 grados. Recuerde que la máxima alcanzará los 34 grados. Como eso de las 3 de la tarde ya estamos a nada de que la temperatura máxima llegue aquí en Monterrey. Tenemos condiciones de cielo medio nubladas. La posibilidad de precipitación es bajita, pero ahí está. Entre la 1 y las 3 de la tarde le hemos estado mencionando que existe este 20 por ciento de probabilidad de precipitación, lo cual nos indica que tendremos una jornada bastante húmeda y con temperaturas elevadas, pues el ambiente se torna bochornoso. Todavía en la noche, ambiente caluroso con la temperatura a las 9 de la noche en 28 grados. Sensación térmica de 30 grados, por supuesto. Próximos días llegaremos a máximas establecidas en 34 grados. Mínimas también estables en 24 grados. La condición de cielo medio nublada y el viernes por la tarde-noche aparece. Desde el pronóstico del tiempo, gracias por acompañarnos este miércoles. Aquí en Monterrey al día tenemos la temperatura entre los 31 y 32 grados. Recuerde que la máxima alcanzará los 34 grados. Como eso de las 3 de la tarde ya estamos a nada de que la temperatura máxima llegue aquí en Monterrey. Tenemos condiciones de cielo medio nubladas. La posibilidad de precipitación es bajita, pero ahí está. Entre la 1 y las 3 de la tarde le hemos estado mencionando que existe este 20% de probabilidad de precipitación, lo cual nos indica que tendremos una jornada bastante húmeda y con temperaturas elevadas, pues el ambiente se torna bochornoso. Todavía en la noche, ambiente caluroso con la temperatura a las 9 de la noche en 28 grados. Sensación térmica de 30 grados, por supuesto. Próximos días llegaremos a máximas establecidas en 34 grados, mínimas también estables en 24 grados. La condición de cielo medio nublada y el viernes por la tarde noche aparece este 38-40% de probabilidad de precipitación. Actualmente las lluvias se reportan en entidades del noroeste, occidente, centro, sur, sureste, oriente e interior de la península de Yucatán. Hoy se debe a varios factores, canales de baja presión en el interior del país, una zona de inestabilidad frente a las costas del occidente del territorio nacional con este 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico, la onda tropical número 16 avanzando sobre el oriente y sureste mexicano y otro canal de baja presión desde el oriente hasta el sureste de la República Mexicana. Todos estos sistemas nos marcan condiciones de lluvia hoy en gran parte del territorio nacional. En el noreste mexicano no se esperan lluvias, tendremos cielos despejados a parcialmente nublados, máximas en promedio que irán de 29 a 38 grados. Mucho calor también al noroeste a pesar de las lluvias, las altas temperaturas siguen dominando. Hoy en Hermosillo, Sonora llegando a los 38, Ciudad Juárez con 35, Chihuahua con 33. Acá en Guadalajara sí se prevé el ligero descenso en la temperatura porque siguen presentes las lluvias, al igual que en la Ciudad de México, Veracruz, marcando máxima de 31. Y esta jornada en el interior de la península de Yucatán, Mérida, Campeche y Cancún, con cielos nublados, pronóstico de lluvia y máximas de 33 y 34 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 3 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Seguimos con más aquí en Monterrey.